¡Mohamed Al-Kuhwari y Mini Rey Misterio aquí en Ciudad Deportiva, después de un partido amistoso que sostienen lucha libre y fútbol! Sí, gracias primero por venir hoy, gracias por participar en este evento con nosotros, somos como embajada, organizamos el mundial el próximo año, es muy importante para nosotros para cambiar la cultura entre Qatar y México, entre el mundo árabe y el mundo latino. Mini Rey Misterio, estuviste en este partido, compartiste con tus compañeros, también con la embajada de Qatar, ¿cómo te llevas?, ¿qué sensación te deja participar fuera de los cuadriláteros? En primera, muy agradecido acá con el embajador por la invitación de invitarnos a jugar con ellos, nosotros no somos futbolistas, pero somos luchadores profesionales, de lo cual nos dio un gusto participar con usted aquí en México y hacer un buen partido, un buen partido porque nosotros no estamos preparados para el fútbol, estamos preparados para la lucha libre, pero si usted nos invita a jugar en Qatar, vamos a ir con todo. Gracias. Ahí está la invitación, Rey Misterio quiere ir a Qatar, pero ¿qué sensación también le deja a usted la lucha libre como deporte nacional y el fútbol, que son dos de los deportes que en México tienen muchísima popularidad? Antes yo no conocía mucha lucha libre, yo conocí de poco, pero cuando llegué aquí y vi como es muy famosa la lucha libre aquí, especialmente aquí para los mexicanos, es como fútbol por la gente, pero fútbol diferentes, pero qué bonito tiene esta gente aquí, como familia, como amigos, juegan. Hoy es nuestro deporte, estoy seguro, yo no soy muy profesional en el fútbol, pero muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por compartir este sábado con nosotros, es como día social para nosotros, los dos conocimos más. Ahora conoces ya al embajador de Qatar, el mundial se celebra el próximo año, ¿qué expectativas tiene el mini Rey Misterio? ¿Qué sensación también le deja haber participado en este partido amistoso que lamentablemente no se llevaron la victoria? Para mí es un placer por la invitación del embajador, pero ¿qué crees? Que queremos la revancha, porque esto que hoy se celebró aquí, quiero que se celebre en Qatar, para que les demos la revancha y ya sí les vamos a meter nosotros goles a ellos, porque el día de hoy aquí sí nos golearon, porque nosotros dos años encerrados en pandemia, sin preparación, sin nada, sin ser futbolistas, pero queremos la revancha para ver si de veras el próximo año sí nos vamos a preparar. Los mismos luchadores que venimos el día de hoy, queremos darle la revancha nuevamente al embajador y a todos los que trajo aquí a México. Todo está dicho, Mohamed Al-Khwari, muchísimas gracias por sus palabras, por su tiempo y pues esperemos que haya mucho más de este tipo de actividades. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos a Lucha Libre para venir hoy. Felicidades para que juegue deportes, que es muy famoso aquí. Y quién sabe, ojalá un día voy a ir a Lucha Libre a jugar con ellos en la cancha. Claro, eso estaría formidable, porque recuerden que la mejor lucha libre del mundo está en México, y por lo tanto cualquier reto lo aceptamos de cualquier país. Así que estamos puestos para Qatar, a ver si quiere el embajador llevarnos a jugar futbol, pero en Qatar. Muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias.